Buenas noches, quienes están por aquí ya conectados, don Samuel, Ana Gloria. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Samuel. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí estamos por aquí. Qué bueno, qué bueno tenerle ya de nuevo por acá conectado. Y listo. Bueno, vamos a comenzar esta clase, ¿verdad? Esperemos que no tener interrupciones, ¿verdad? El día de ayer, pues, sí habían fallas en el internet, ¿verdad? Inclusive ya para terminar, pues, también, ¿verdad? Surgió por ahí otro corte en el servicio, pero hoy ha estado bastante estable. Así es que espero que ahora no nos genere interferencia. En algunos lugares como que está lloviendo un poquito fuerte. Por aquí, por San Salvador, pues, una media llovizna. Ya más calor es el que han dado, ¿verdad? Pero esperemos, pues, que no tengamos tormentas fuertes en la próxima hora para que tampoco eso nos vaya a afectar en el desarrollo de la clase de esta noche. Bueno, son las siete en punto, creo yo, que en los siguientes minutos, pues, por ahí se van a conectar, ¿verdad? Los demás participantes, quizás algunos, pues, van para sus casitas, ¿verdad? Ya estamos ya en el segundo día de la tercera sección, ¿verdad? Ya, pues, la próxima semana, el próximo jueves, estamos terminando ya las 16 horas de este curso de Excel Intermedio, ¿verdad? Para motivarles a que continúen, ¿verdad? El siguiente es Excel Avanzado, si es que todavía hay cursos, ¿verdad? Disponibles de Excel Avanzado, porque a veces ya finalizando el año, pues, ya se terminan los cursos hasta el siguiente año, pues, igual, ¿verdad? Y ellos se van a contactar con ustedes para darles más información, para que ustedes puedan continuar, ¿verdad? Con estos cursos de Excel, en esta tercera semana que estamos desarrollando la tercera sección, ¿verdad? El día de ahora nos toca trabajar con los índices, la creación de índices en las hojas de cálculo, vamos a verlo con la función hipervínculo y con los botones con macro, que no es, pues, las macros se trabajan ya en el nivel de Excel Avanzado, pero podemos crear un botoncito de macro, ¿verdad? De programación al que solo le vamos a poner unas dos palabritas de código para que él, pues, haga la función de enlazarnos hacia las hojas de cálculo. Así sencillo, ¿verdad? Porque a veces programación, pues, ya es un poquito complicado, pero como les digo, ahí mismo nos va a servir en la misma hoja como vínculo para desplazarnos adentro del libro, no va a ser mucho, ¿verdad? Y la función hipervínculo, pues, sí es un poquito no complicada, ¿verdad? Solo hay que saber bien todo lo que lleva para que no funcione, para podernos enlazar con libros externos, ¿verdad? La función hipervínculo no la vamos a utilizar para desplazarnos dentro del libro, sino para abrir en su momento, pues, libros, ¿verdad? Que se tengan en la misma unidad. Vamos a comenzar, entonces, con la clase de este día. El objetivo es dar a conocer a los participantes el uso de hipervínculos en las hojas de cálculo para navegar en el libro de trabajo. Pues, aquí el objetivo, ¿verdad? Se queda un poquito corto en el libro de trabajo porque no solo vamos a desplazarnos en el libro de trabajo, sino que nos vamos a conectar, ¿verdad? A sitio web y también a otros libros, ¿verdad? Dice que cuando tienes un libro de Excel con una gran cantidad de hojas a las que deseas acceder rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja de libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Entonces, crear índice de hojas es lo más común al tener una hoja insertada al principio de nuestro libro donde colocaremos los hipervínculos al resto de las hojas. La creación de hipervínculo es muy sencilla ya que solo debemos hacer clic derecho sobre la celda indicada y seleccionar la opción de hipervínculo. Vamos a continuar, dice, aquí tenemos el cuadro de diálogo de hipervínculo, ¿verdad? Cuadro de diálogo de hipervínculo donde se trabaja la creación del... Bueno, quiero ver, Marilu. Vamos a ver, permítanme que están escribiendo en el grupo. Marilu dice que, bueno, Marilu no tiene internet, parece, al parecer en este momento, ¿verdad? Está igual que yo el día de ayer, que hasta como a las 7 y 8, por ahí ya me vino la señal, ¿verdad? Pero era en toda esta zona, le llamé a una amiga y me dijo, no, no tengo yo tampoco de este servicio. Así es que era en toda la zona, pues por eso tuve la esperanza que rápido lo iban a restablecer. Pero estuvimos alrededor de unos 20 minutos. Muy bien, entonces en este cuadro de diálogos, ¿verdad? Acá donde dice texto, pues es la palabra que va a servir como texto para el hipervínculo. Hipervínculo, acá donde dice, en el caso de Excel, cuando creamos hipervínculos es importante esto. Miren, la referencia de la celda a donde usted quiere, ya que las hojas, recuerden que tienen un millón de filas, ¿verdad? Y 17 mil o cuántas, tenemos más de un millón 43 milas y 43 mil filas y no recuerdo cuántas columnas son, pero pasan de 15 mil o 14 mil. Entonces es importante en Excel establecer a qué celda o a qué parte de la hoja nosotros queremos llegar con el hipervínculo, ¿verdad? Imagínese que usted tiene una hoja en donde tiene una base de datos que tiene, por ejemplo, 16 mil datos, ¿verdad? Una base de datos bastante extensa, 16 mil, y usted en el hipervínculo establece que va a caer, ¿verdad? En el momento que se abra, le va a ir al inicio, a la 1, pero usted el dato, ¿verdad? Que necesita enlazar o ver inmediatamente que abre esa hoja de cálculo, se encuentra allá por la fila 10 mil, columna Z, M, 10 mil, ¿verdad? Entonces es trabajoso llegar al inicio de la hoja y después tener que estarse desplazando para llegar hasta esa parte de la hoja, de la base de datos donde se tiene la información, ¿verdad? Pues en ese caso, acá donde dice escriba la referencia de la celda, ahí se debe de poner, ¿verdad? O sea, por ejemplo, a 50 mil, usted quiere enlazarse a la hoja, por decir algo, a la hoja de febrero, pero caer, ¿verdad? En el dato ya de la celda a 50 mil, no al inicio de la hoja. Entonces en este cuadro de diálogo es donde se trabaja esto. Dice, este cuadro de diálogo nos permite crear un hipervínculo a una celda dentro de la misma hoja o a una de las hojas de nuestro libro. Que es precisamente la opción que utilizaremos en nuestro índice. Después de haber hecho la selección adecuada, debemos hacer clic en el botón aceptar para crear el hipervínculo de la misma manera. El hipervínculo. De la misma manera, podemos insertar un vínculo en cada una de las hojas de destino para que nos lleve de regreso, ¿verdad? O de la manera que se nos facilite la navegación entre las hojas. Por aquí está ya la plantilla, ¿verdad? Que descargué de este día. Esta hoja, pues, este libro ya tiene bastantes hojas. Miren, les sugiero que tenga por allí, ¿verdad? En su equipo los que están por ahí que van a trabajar para que puedan utilizar la función hipervínculo. Porque la función hipervínculo no la vamos a utilizar para enlazarnos acá a la hoja 8, a la hoja 9. La función hipervínculo la vamos a utilizar para abrir un libro, ¿verdad? Independiente de esto. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo por acá, acá en mi escritorio. Aquí está el escritorio de mi computadora, ¿verdad? Yo acá tengo los últimos ejercicios, como por ejemplo, factura digital, días vencidos, validaciones que hemos estado trabajando. Entonces, con cualquiera de estos, pues, yo uno se enlaza, ¿verdad? Es importante, ya dentro de la función hipervínculo, mire, colocar esta información y yo lo hago de la siguiente manera, ¿verdad? Porque dentro de la función hipervínculo debe de ir la ubicación. Entonces, yo me vengo a las propiedades del archivo y copio la ubicación y copio también el nombre, ¿verdad? Estos datos es importante que los vengamos a copiar cuando ya estemos haciendo la función hipervínculo que lo queremos abrir, ¿verdad? Desde nuestro libro, abrir un libro externo y entonces lo vamos a hacer con la función hipervínculo, pero tenemos que copiar la dirección donde se encuentra y esa la abrimos en las propiedades del archivo haciéndole clic derecho, ¿verdad? Clic en propiedades y ahí nos aparece la dirección. Vamos a comenzar entonces. Entonces, aquí tenemos nuestro índice y esto va a ser el índice para enlazarnos a las hojas. Para tener una mejor referencia, yo le voy a cambiar los nombres a esto, ¿verdad? Le voy a colocar todos los meses del año porque así se me hace más fácil ubicarme que en vez de tener hojas ahí con nombres únicamente de hoja 5 o hoja 6, ¿verdad? Es mucho más fácil, entonces voy a hacer acá este listadito para así saber a qué hoja yo me estoy desplazando. Vamos a ver, junio, julio, agosto, y si nos sobran, pues las eliminamos. Octubre, si nos van a sobrar. Si usted quiere, pues ahí las personaliza con color, ¿verdad? Que es lo que tienen algunas al inicio. Noviembre y diciembre. Nos sobra una. Vamos a eliminar. No tenemos nada. Y comenzamos, ¿verdad? Estas hojas tienen color. Mire, aquí se le hace clic derecho y ahí está el color de la etiqueta, ¿verdad? Para irles asignando algún color, si uno las quiere personalizar, que ese color únicamente se ve cuando usted ya sale de la hoja, ¿verdad? Si usted está en la hoja, la hoja está abierta, pues no se ve. Voy a comenzar a establecer a dónde vamos a crear cada uno de los vínculos o hipervínculos. Vamos a ver. Aquí tenemos el índice general. En este yo voy a crear los índices, por ejemplo, con la función. Vamos a ver, este no va a ser índices, este va a ser enlaces con la función hipervínculo. Perdón, estoy un poquito mala de la garganta, ¿verdad? Los cambios de clima. Aquí vamos a utilizar la función hipervínculo y es con lo que vamos a comenzar. Mire, con la función hipervínculo. Veamos qué hace la función hipervíncula. Hipervínculo, mire, la llamamos. Hipervínculo crea un acceso directo o salto que abre un documento guardado en el disco duro en un servidor de red o, perdón, internet. Con eso vamos a comenzar, con los hipervínculos a otros libros con la función hipervínculo. Mire, vamos a comenzar, ¿verdad? Como esta es la función, aquí no vamos a utilizar la opción, ¿verdad? Acá insertar el ícono de vínculo. No vamos a utilizar este. Tampoco vamos a utilizar, ¿verdad? Acá con el clic derecho, perdón, establecer un vínculo. Nada de eso vamos a utilizar porque esto lo vamos a hacer todo dentro de la función. Y comenzamos, mire, hipervínculo. Vamos a ver los argumentos de esta función. Son únicamente dos. La ubicación del vínculo, en este caso se refiere a la ubicación del archivo, y el nombre descriptivo. Pero dentro de esto, de la ubicación del vínculo, fíjense que la función especifica que va la ubicación y el nombre y la extensión del documento, ¿verdad? Yo lo voy a hacer a un libro de Excel, pero usted con esta función puede conectarse, ¿verdad? A documentos, archivos PDF, archivos de Word. Usted puede conectarse a cualquier tipo de archivo, ¿verdad? No es que esta función únicamente pueda abrir libros de Excel. Ubicación del vínculo, mire. ¿Se recuerda que le dije, verdad? Yo quiero abrir este libro que se llama Factura Digital. Entonces me vengo a las propiedades para copiar el qué. La ubicación donde está, mire. Lo seleccionamos, copiar. Nos vamos a la función y hay que colocarlo dentro de comillas. Mire. ¿Sí, verdad? Usuario Elizabeth en el escritorio. Allí termina lo que es la ubicación, ¿verdad? De mi libro que yo quiero abrir. Pero lo que allí no está es el nombre, ¿verdad? Entonces tengo que agregarle una pleca invertida, ¿verdad? Porque la pleca que nosotros utilizamos normalmente es la pleca invertida hacia la... Es la pleca inclinada a la derecha, ¿verdad? Pero esta pleca que lleva en esta dirección es una pleca inclinada hacia la izquierda. Yo la saco con AL 92, mire. Tecla AL y presionamos en los números, ¿verdad? La noventa y dos, y allí nos sale la pleca. Porque ahora hay que continuar con la ubicación del vínculo. Perdón, ya tenemos la ubicación, pero ahora debemos de continuar, mire. Debemos de continuar con lo que es el nombre. Y acá se encuentra el nombre del archivo, ¿verdad? Se llama factura digital, días vencidos. Después de esa pleca, le pego el nombre del archivo, punto, seguido de la extensión. Recordemos que los libros de Excel tienen extensión, ¿verdad? Así como los libros, los archivos de Word, los documentos de Word son .doc, los documentos PDF, todo, ¿verdad? Los archivos tienen su extensión. Entonces, también hay que agregársela. En el caso de Excel, pues le vamos a agregar, ¿verdad? X, L, S, X. X, L, S, X. Cierro comillas y hasta ahí termina todo el primer argumento, que es la ubicación del vínculo. Punto y coma. Abrimos comillas. Y ahora escribimos el nombre descriptivo que queremos que utilizar, ¿verdad? Esa palabra subrayada que nos va a aparecer sobre la que nosotros vamos a hacer clic para abrir nuestro archivo. Pues yo le voy a poner factura. Factura. También esto va a ir entre comillas. Cerramos paréntesis. Y ahí nos queda ya, ¿verdad? Nuestra, vamos a ver. Ahí lo tenemos ya. Ahí está, miren. Ahora cuando nosotros le hagamos un clic, ¿verdad? Nos va a aparecer acá por el certificado de seguridad. Vamos a ver. ¿Desea abrirlo? Sí, ¿verdad? Y ahí vamos a ver si nos conecta. Vamos a ver. Ahí lo está cargando. Miren. Ahí nos abre ya, ¿verdad? El libro de factura digital que utilizamos, pues, la semana pasada. ¿Verdad? Lo único que nos abre, pues, la hoja que tenemos. En este caso, me conectó al libro factura y me abre la hoja de factura, que es la que se llama también con el nombre que le puse, ¿verdad? Nos quedó claro cómo vamos a utilizar esto. Aquí está la la función, mire, igual hipervínculo entre comillas, la dirección, usted agrega una pleca más, ¿verdad? Le coloca el nombre seguido de la extensión punto xlsx, cierra comillas, punto y coma, y el nombre descriptivo. Ahí está nuestro hipervínculo. Vamos a ver. ¿Desea guardar los cambios? No hemos realizado cambios. ¿Verdad? Vamos a hacer otro. Vamos a ver qué otro archivo tengo en el escritorio para poder enlazar con ese. Vamos a ver. Es que yo casi solo de teórico de internet. Este vamos a ver. Voy a abrir este. Espérenme, quiero ver qué es este. Este es un documento de Word para que lo podamos abrir también. Sí. Vamos a ver qué extensión tiene. Vamos a ir a verle las propiedades. Acá está, mire, de stock. Ah, pues, le vamos a poner, ¿verdad? La extensión punto doc. Vamos a ver. Me voy a llevar ya copiada de una vez la dirección. Copiar y nos vamos. Vamos a comenzar a hacerlo por acá. Igual, hipervínculo, pegamos de una vez la dirección control V al noventa, uy, un corazón me salió, al noventa y dos, ¿verdad? Para pegarle, para que nos salga la pleca invertida. Vámonos ahora a traer el nombre teórico de internet. la agregamos. Ahora se me olvidó, mire, se me olvidó abrir las comillas, pero aún aquí. Teórico de internet punto punto doc, creo que era la extensión. A ver. Punto doc con X al final. ahí está, cerramos comillas, punto y coma, abrimos comillas para colocar el nombre descriptivo. Ese es un documento de examen, examen de Word, le voy a poner el examen en Word, va a ser la palabra o la frase de hipervínculo, mire, aceptar. Ahí está, examen en Word, desea continuar, le hacemos clic en sí, eso nos aparece solo la primera vez que lo abrimos, mire, y aquí está ya, ¿verdad? Enlazando, nos hace este documento de Microsoft Word. Ah, pues no, siempre nos va a estar pidiendo ahí el certificado de seguridad y ahí nos enlazamos con la factura. Vamos a guardar, vamos a ver, preguntas. ¿Estamos bien con este hipervínculo con la función? En mi caso, yo lo hice y me da, o sea, me parece como el enlace, ¿verdad? Pero cuando ya le doy a aceptar el certificado, me dice que no es posible abrir el archivo. ¿De veras? Sí. No sé qué le sucederá ahí, ¿sí, hermano? Porque debería... No se puede ver el archivo especificado, dice. ¿Y le puso la extensión? Sí, le puse S, X, S, L, X. Es de Excel, ¿verdad? X, L, S, X. X, ajá. Y copió así la dirección, lo puso entre comillas también. Sí, está, mire, está, ya le digo, lo tengo entre comillas después de abrir el primer paréntesis, ¿verdad? Luego está la ubicación, luego puse la X invertida, le puse el nombre del archivo, punto XSLX, cerré las comillas, puse punto y coma, y entre comillas puse factura. Lo único que el documento está guardado en documentos, no en el escritorio. Pero bueno, como usted fue a copiar la dirección, ¿verdad? En el caso mío, aquí dice de stock, o sea, está en el escritorio, ¿verdad? Vamos a ver, voy a hacer otro hipervínculo hacia uno que no esté en el escritorio, no debería de dar, a veces da problemas al inicio, pero no debería. Lo real que sí me parece como el vínculo, o sea, aparece. Ajá, así le ha funcionado. Por ejemplo, yo acá tengo una carpeta que se llama Excel Nuevo Curso, de decir, consolidar datos promedio, vamos a ver, lo voy a hacer hasta acá. Siempre, ¿verdad? Abro las propiedades y acá va a aparecer el usuario que está, el nombre en este caso del usuario es un poco más, de la ubicación es un poco más largo porque no está en el escritorio, sino que está en una carpeta, pero como si lo copiamos, pues no hay problemas, ¿verdad? Ahí está, el usuario siempre va a ser Elizabeth, ¿verdad? Siempre es el escritorio y ahora aparece Excel Nuevo Curso que es la otra carpeta. Al 92 para sacar esta pleca invertida, vamos a ver, vamos a poner las comillas. Acá voy a venir a copiar el nombre. Vamos a ver qué le pasó. Acá está el nombre consolidar datos promedio, copiar, y está punto xlsx porque este también es un libro de Excel, ¿verdad? y mientras no esté guardado con otra con otro tipo de archivo como macro, pues va a seguir teniendo esa misma extensión, punto y coma, ahora el nombre, consolidar datos y cerramos paréntesis, vamos a ver, consolidar datos, dice, puede que esta ubicación, no sé, los hipervínculos pueden dañar ahí cuando tenemos duda, ¿verdad? Abriendo Elizabeth, ¿desea abrir alguno? Ahí se tarda un poco, ¿verdad? en abrirlo, pero ahí está, mire. ¿alguien más que haya tenido problemas? ¿o les ha funcionado? Hola, hola. Veamos, ahorita abrimos el chat. Don Samuel dice que todo bien. Xiomara, pruebe, perdón, Xiomara era la que tenía problemas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Xiomara, pruebe con otro archivo, solo con uno lo ha hecho, pruebe con otro. Ana Gloria dice, Stephanie, le ha funcionado, gracias, Stephanie. Corroborando, dice, a mí me había pasado lo mismo, pero porque había escrito mal el X, ajá, hay que corroborar, ¿verdad? X, L, S, X, Ana Gloria dice que después, y maldito. Pero si lo hubiera escrito mal, me aparecería siempre como un enlace. Sí, pueda que sí, solo que no se lo abre porque no lo reconoce de qué, de qué tipo de archivo es. aquí está, vamos a ver, consolidar datos, vamos a ver, le voy a copiar, lo vamos a pegar en el chat. Sí, siempre le va a aparecer como enlace porque la función de hipervínculo está bien, lo que no es también es la extensión del archivo, por lo cual provoca que no lo pueda abrir porque no encuentra con qué abrirlo, ¿verdad? Y aquí está un ejemplo de cómo debe de ir para que se guíen, ¿verdad? XLSX, eso es de tomarlo bien en cuenta, ¿verdad? También por aquí teníamos el de, aquí tengo pues el de, el de Word, ¿verdad? Bueno, hasta aquí hemos hecho un, un tipo de hipervínculos. Vámonos con los botones, estos botones me gustan, los botones de macro, fíjense. Bueno, esperemos que Xiomara haga el siguiente y nos dice si le funcionó. Y si no le funciona, Xiomara creería que entonces en su, en su office hay que, hay que ir por ahí a, a dar permiso, ¿verdad? A veces también puede ser permiso para poder abrir hipervínculos, quizás por ahí, si usted ya todo lo tiene bien y no le sirve con ningún archivo, creería que ya sería como permisos ahí de office para poder enlazarse con los documentos, ¿verdad? Pero vamos, bueno, vamos a continuar, practíquelo en la otra y nos dice, vámonos a la otra hoja, ¿verdad? Me gusta hacer encabezados porque así sé qué es lo que tengo por ahí, aquí vamos a hacer, estos sí son vínculos con botones. Sí, gracias a eso que usted me dice. Ya lo hice otra vez y me vuelve a dar error. ¿Le vuelve a dar error, Samara? Sí. Ah, pues debe de ser, hay que ir a activar. Voy a intentar con mi computadora de trabajo, tal vez, ahí sí me funciona. Yo le digo. Bueno, Cindy, ¿algo? ¿Perdón? ¿O solo se le activó el micrófono? Quizás solo se le activó, ¿verdad, Cindy? Pruebes, si Omara, tal vez, ¿verdad? Con otro equipo, ya ni le terminé de escuchar bien. Vínculos con botones de programación. Estos son los botones de programación. Para hacer estos botones, ustedes tienen que tener activos lo que es la pestaña programador. Mire, la pestaña programador a veces la tenemos desactivada, ¿verdad? Porque nunca hemos utilizado estas funciones que ya son un complemento de Excel con Visual Base. Entonces, si alguien no la tiene activa, me dice para irle a indicar dónde la va a activar. Y si no, pues, si todos la tienen por ahí, en algunas versiones de Excel antiguas, creo que tenía otro nombre, pero si usted tiene ya una versión del 2016 para acá, pues, entonces, ya creo que así se llama, ¿verdad? En mi caso, yo no la tengo activa. Muy bien, vámonos entonces a la pestaña archivo, archivo, nos vamos a la última opción, acá, ¿verdad? Archivo, acá dice la última opción más y luego a opciones. Nos vamos a ir a las opciones de Excel, mire, acá se configura, vamos a ver, acá se configura lo que son algunas barras y lo que son algunas opciones que, por ejemplo, no están activas en el programa o las pestañas, ¿verdad? Por ejemplo, nos vamos a ir a, acá, mire, personalizar cinta de opciones, personalizar cinta de opciones, acá están todas las pestañas, ¿verdad? Y me imagino que los que no la tienen activa aquí en programador está así, sin ese chequecito, entonces ustedes le van a hacer clic en ese chequecito, ¿verdad? Y luego nos venimos al botón aceptar y con eso pues ya vamos a tener por acá, activa la pestaña programador con todos estos complementos que tiene. Me dice por ahí si la pudimos activar. Elsa y Xiomara, ¿sí? El desarrollador. No. Perdón, no, no, no. Aquí nos vamos también. Es que a mí no me parece, solo me parece una. Elsa, sí, quiero escuchar cómo fue con, espérame, espérame. ¿Cómo se llama la que le aparece? Personalizar cinta de opciones. Desarrollador. Sí, esa creo que es, en esa versión de Excel, creo que esa es. Sí, esa es. Sí, esa es porque me aparecen los mismos íconos que va a usar. Ah, pues esa es, ya ven que les dije que en algunas versiones cambia el nombre, lo he visto con otros nombres, desarrollador, muy bien. Vaya, ahora que ya la tenemos activa, miren, tenemos este maletincito que se llama, aquí están los botones que se utilizan en las macros, ¿verdad? insertar control, entonces le vamos a hacer clic en esta flechita y todos estos son, perdón, botones que se utilizan dentro de las macros. Nosotros vamos a utilizar el primero que se llama botón control de formulario. Botón control de formulario. Mira, le va a hacer un clic y usted lo tiene que venir a dibujar a donde quiere ese botón, pues tampoco es que lo vamos a hacer ahí muy grande, ¿verdad? Mira, lo dibuja y cuando usted suelte el botón del mouse, ¿verdad? No es que ya le va a quedar ahí, sino que le va a abrir este cuadro de diálogo para asignarle la macro. Acá, le vamos a hacer clic en la opción nuevo. Mira, ahí ya nos vendimos a Visual Basic. No nos hemos salido de Excel, sino que simplemente se nos abrió la ventana de Visual Basic donde se trabaja lo que es la programación. Este es el nombre del botón, ¿verdad? Es el botón 1. Estas son las sentencias con las que se inicia. Usted no le toque nada de eso, ¿verdad? Simplemente acá en medio usted va a escribir el siguiente comando. S-H-E-E-T-S que no es más que escribir hoja en inglés. Abre paréntesis y mire, acá están los nombres de las hojas. Los nombres, ¿verdad? De ya que por defecto pues trae, ¿verdad? Hoja 1, hoja, tengo 10 hojas y acá está el nombre que les he asignado. Miren, como yo las nombré de enero a diciembre, pues aquí tengo todas las hojas, ¿verdad? Entonces, yo quiero hacer un enlace hacia la hoja de diciembre. Vamos a ver noviembre, diciembre. Miren, dentro del paréntesis también abrimos comillas y escribimos diciembre. Si usted no les puso un nombre, pues entonces aquí le va a aparecer, ¿verdad? Hoja 8, hoja 9, pues entonces coloque ese nombre, hoja 9, así como está el nombre, ¿verdad? No el nombre que por defecto le da Excel, sino el nombre que usted le ha puesto, ¿verdad? Y si no le ha puesto nombre, pues el nombre que acá aparece adentro del paréntesis. Diciembre, cerramos paréntesis, cerramos comillas primero, cerramos paréntesis, colocamos un punto sin dar espacio y ahora vamos a escribir select. S, E, L, E, C, 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 Christian, dice, ¿qué pasa si se toca las iniciales? Sí, si toca a usted las iniciales acá el nombre del botón, entonces la sentencia que pongamos ya no va a hacer referencia a ese botón, ¿verdad? Igual si le borra por acá este final de esta sentencia, entonces no le va a funcionar. en programación una letrita que usted quite ya no le va a funcionar y si por error se lo borra pues entonces le recomiendo ir a hacer otro botón mejor porque ya en este a lo mejor le dé alguna falla, ¿verdad? y si no se recupera la información. Muy bien, ahora que ya tenemos esta sentencia, ¿verdad? Cierro esta ventana acá, miren, no es la misma que la ventana de Excel y ahí tengo mi botón y ahora lo voy a utilizar. Vamos a ver, voy a mover esto hacia arriba, ahí estoy ya en la hoja de diciembre, miren, ahora lo que voy a hacer es un botón de acá va a irme para el inicio, ¿verdad? Creo que lo tengo acá en febrero, miren, botón uno me ha quedado, vamos a ver, botón uno ya le vamos a colocar el nombre, este, ¿qué pasó? ¿quién se quedó? ¿Marilú se quedó? ¿qué pasó? ¿Marilú se nos quedó por ahí la opción en opciones Marilú? ¿me dice por favor Marilú si ya va acá a la par de nosotros? ¿ya lo logró activar Marilú? Oh, perdón. Ok, Marilú, pero si no, ahorita lo puede hacer, Marilú, vaya a ese archivo acá donde dice más, ¿verdad? usted le hace click acá y en estas tres es en opciones, acá en las opciones de Excel usted le hace click a personalizar cinta de opciones, mire, personalizar la cinta de opciones y acá viene a activar la pestañita, viene a activar, ¿verdad? está haciéndole click en esta casilla de verificación a la opción de programador o como en el caso de Xiomara que le aparecía desarrollador o no sé si hay otro nombre con el que lo podemos encontrar, pero es este, mire que al hacerle click, al extender las opciones, pues entonces le va a aparecer código, complemento, controles, XML, ¿verdad? ese es, y posteriormente le hacemos click en aceptar, no funcionó el botón, ya lo probaron, funciona, coloquemosle nombre porque no lo vamos a dejar así, ¿verdad? Botón 1, acá miren, le hace click derecho, editar texto, y ahora podemos borrar y le colocamos ir a diciembre, bueno, así le voy a colocar, no le voy a colocar ir a hoja de diciembre, sino que ir a diciembre, mire, estoy en la hoja de diciembre, necesito un botón para irme a la hoja de, ¿de dónde vengo? De la hoja de febrero, muy bien, me voy a diciembre y por acá voy a hacer el botón para irme a hola, hola, ya estoy por aquí de nuevo, voy a apagar la cámara para ver si eso nos ayuda pues a no tener problemas ahí con el internet verdad me quedé por hacer el otro botón por acá estamos miren lo bueno que me permitió verdad conectarme algo rápido pues verdad aunque ni tanto pero ahí mismo me conectó sin necesidad de cancelar y de iniciar de nuevo muy bien estoy en la hoja le quería comentar que hice un hipervínculo porque lo estaba haciendo con un excel y ahora lo hice con un pdf y ya me abrió ya pude vaya que bueno entonces el problema era entonces con que no sé porque probé con varios archivos de excel pero ninguno me los abrió solo el pdf si si omara verdad que bueno entonces a saber que problema tiene con entonces es permiso de office el que necesita permiso de excel o permiso de office para poder abrir los los archivos de de office verdad porque el pdf como ya no es de office entonces con ese no tiene problema miren y nos quedó pendiente el conectarnos hacia el internet verdad pero todavía tenemos todavía tenemos tiempo para conectarnos a una página web como por ejemplo a google de una vez ya lo vamos a ir a hacer vámonos con el botón de entonces para para regresar verdad acá eso iba a hacer cuando se me fue acá está por acá lo voy a por acá lo voy a hacer miren vamos a lo dibujamos verdad y una vez que lo soltamos va a decir asignar macro nos vamos a nuevos miren la ventaja es que aquí nos aparece ya todas estas sentencias de este tipo de botones aquí nos van a ir apareciendo verdad entonces este nos comenzamos a colocar la sentencia s h e e s entre paréntesis con comillas el nombre de la hoja en qué hoja estoy no se recuerdan si estoy en febrero creo que febrero 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 muy bien gracias febrero cerramos comillas cerramos paréntesis punto select siempre se me va la e select ahí miren cerramos aquí la ventanita de visual basic y aquí lo tenemos ya y ahora sí miren vamos y venimos muy bien carlos bienvenido no se preocupe por 20 minutos aunque sea va a estar conectadito por ahí verdad y después ve el video para que pueda hacer los diferentes hipervínculos que estamos trabajando verdad miren ir a diciembre me voy a diciembre y acá le voy a cambiar el nombre verdad editar texto porque no quiero foto en uno no sabemos para dónde vamos aquí vamos aquí vamos para la hoja de ir a febrero febrero miren ahí está ya verdad que más le podemos hacer formato de control vamos a ver márgenes relleno alineación márgenes no este tipo de botones no le podemos dar color márgenes automático propiedad solo a la fuente le podemos dar color verdad por decir algo si queremos que la letra sea azul pero que sea negrita para que la podamos ver miren solo a ahí se le puede dar color verdad para resaltar estos botones lo que se utiliza es crear una una forma insertar una forma y colocarlo dentro porque a esos botones no se les puede dar color verdad si se pueden mover entonces algunos lo que hacen es venir a crear una forma y arrastrar este botón vamos a ver si me deja moverlo ahí está miren mover aquí usted lo arrastra verdad y ah me quedó atrás vamos a ver que la forma quede atrás enviar atrás enviar de fondo vamos a ver si me queda por ahí atrás es que hay que hacerle clic derecho para poderlo mover ahora sí miren quedó ahí de fondo verdad y usted ya viene a hacerle aquí como un borde verdad porque no se le va a poder agregar color miren y ahí tenemos ya y más que la hoja es así gris el fondo verdad y el botoncito gris y ahí tenemos ya los botones de programación verdad son los botones de comando pero los cuales nos sirven para desplazarnos dentro de la hoja pregunta les funcionaron los botones si muy bien si omar lo demás como vamos con los botones tenemos tenemos por ahí la sentencia que hay que poner vamos a ver se la voy a escribir por acá si funcionan ambos dice Samuel sí verdad muy bien entonces alguien que escriba por acá en el chat la sentencia que hay que poner para que los que todavía lo están haciendo pues lo puedan realizar verdad y pon colócanle en el chat para que lo puedan ver por favor mientras continuamos porque me falta hacer vamos a ver vámonos a la hoja de enero acá tenemos me hace falta hacer el el hipervínculo mire con la dirección de google o la de la página donde usted quiere enlazar mire esta la podemos hacer con la función hipervínculo verdad o la podemos hacer con directamente el ícono o la herramienta de hipervínculo verdad voy a ir a copiar primero vamos a ver ya lo pegaron por aquí hasta mire gracias si omara si omara ya lo pegó por ahí me voy a ir a la página bueno lo podemos hacer acá vea la página de inglés corporativo pero voy a abrir acá la dirección de google verdad vamos a ver si lo cargamos acá de nuevo inglés corporativo para irnos desde acá pero quiero irme al inicio aquí está mire hacia esta página nos vamos a a enlazar vamos a copiar copiamos la dirección y nos vamos a hipervínculo siempre vamos a colocar entre comillas y ahí está mire no nos vamos a ir a google sino que nos vamos a ir a la página verdad de inglés corporativo aquí vamos a cerrar comillas porque ya termina la dirección vamos a poner punto y coma y abrimos comillas y ahora la palabra verdad que nos va a servir vamos a colocar inglés corporativo mire cerramos comillas cerramos paréntesis y nos enlazamos directamente verdad allí pues me me mandó al inicio verdad donde está el correo y la contraseña verdad no me mandó a la página directamente porque yo ya la tenía ya abierta verdad pero aquí está el inicio para entrar verdad entonces si usted va a hacer el enlace a la dirección a una dirección web verdad pues entonces es mucho más fácil tiene que copiar la dirección y pegarla también con la función de hipervínculo que teníamos pendiente este verdad vámonos a ver el video de la clase donde está aquí estamos donde está la explicación de los vínculos en las hojas que es lo que nos falta hacer y después lo ponemos en práctica hola bienvenido a tu clase de excel intermedio te saluda elisabeth guillén este día vamos a trabajar con la creación de índices con hipervínculos cuando tenemos un libro de excel con una gran cantidad de hojas de cálculo a las que deseas acceder rápidamente es posible crear un índice en la primera hoja de libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes lo más común es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro donde colocaremos los hipervínculos o vínculos al resto de las hojas la creación del hipervínculo es muy rápida y sencilla y lo vamos a trabajar a continuación en este libro de trabajo en el cual tenemos las hojas de cálculo ya insertadas en el libro como lo puede ver aquí tenemos los diferentes meses del año y luego posteriormente iniciamos con diferentes años al inicio he insertado una hoja a la cual he llamado índice en la cual voy a crear los diferentes vínculos hacia las hojas de cálculo de este libro cuando tenemos un libro con muchas hojas de cálculo se activan estos botones en la barra de etiquetas que nos permiten desplazarnos de manera rápida sobre las hojas que se esconden a partir de las que ya no están visibles en el ícono de crear nuevas hojas comenzamos entonces el ícono de vínculo se encuentra en la pestaña insertar una vez que hagamos doble clic sobre él se abre el cuadro de diálogo de insertar hipervínculo primero tenemos que identificar que los vínculos que vamos a crear deben de ser dentro de este mismo libro de trabajo por lo tanto vamos a activar la opción lugar de este documento ahora nos muestra los diferentes lugares en este caso son las hojas de cálculo que contiene este libro vamos a seleccionar la primera hacia la cual queremos establecer este vínculo y va a ser hacia la hoja llamada enero ahora en el apartado texto debes escribir lo que quieres que se muestre para establecer ese vínculo en este caso voy a escribir el nombre de la hoja que se llama enero es muy importante nombrar a las hojas de cálculo con el contenido que estas tienen hacemos clic en el botón aceptar y ahora vamos a probar nuestro vínculo como pueden ver ahora estamos en la hoja de cálculo llamada enero vamos a hacer otro ejemplo en este caso vamos a crear de nuevo el vínculo hacia la hoja llamada febrero primero la seleccionamos y posteriormente escribimos el nombre que queremos que funcione o que se active como vínculo hacemos clic en el botón aceptar y ya tenemos nuestro hipervínculo hacia la hoja del mes de febrero como puede ver al hacerle un clic sobre ese vínculo nos movemos hacia la hoja del mes de febrero debemos de continuar realizando este proceso hasta agregar los vínculos hacia cada una de las hojas que contenga el libro de trabajo también puedes crear una hoja al final del libro que contenga los vínculos para regresar al inicio por ejemplo estoy en la hoja 2017 puedo crear un vínculo que me dirija al inicio del libro en este caso voy a establecer la hoja índice y lo tengo ya en la hoja llamada 2017 como pueden ver tengo los vínculos para ir y venir en este libro de trabajo y así poder desplazarme de manera mucho más fácil y rápida este ejercicio lo puedes aplicar en esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video muchas gracias por tu atención prestada nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio muy bien ahí teníamos ya el video de la clase de cómo vamos a trabajar los hipervínculos que nos falta hacer a nosotros aunque ahí no está cómo hacerlos con vamos a ver aquí tenemos el índice ¿verdad? vamos a hacerlos ahora con con formas me quiero ver me voy a ir a la hoja la de enero ya está llena vamos a hacerlo a la hoja de en marzo no tenemos nada vamos a hacerlo a la hoja de marzo miren clic derecho vínculo ¿verdad? y aquí tenemos ya la herramienta para crear los vínculos aquí donde dice texto miren aquí le vamos a colocar ¿verdad? la palabra que queremos que funcione como vínculo en ese caso dije que la hoja de marzo no tiene nada nos vamos a marzo miren bueno aquí sí me quiero ir al inicio pero ahí voy a hacer uno para irme al final ¿verdad? aquí selecciono la hoja a la que quiero enlazar y esta información de pantalla es lo que le mencioné al inicio vamos a ver qué es lo que sé ya le voy a ir a mostrar a dónde tenemos que cambiar esto vámonos a aceptar miren aquí tenemos ya nuestro vínculo a la hoja de marzo en estos hipervínculos ¿a dónde están los botones? acá miren toda esa información que aparece ahí que aparece cuando nosotros seleccionamos ¿verdad? todo esto es lo que se les quita cuando usted hace los hipervínculos por ejemplo acá también le va a aparecer miren entonces cuando nosotros hacemos el hipervínculo vamos a ver por aquí está la opción para poderlo modificar definir acá modificar hipervínculo acá si nosotros queremos que toda esa gran descripción que aparece cuando usted no le hace clic sino que solo lo señala ¿verdad? dice que ahí está que es el archivo que se encuentra en la unidad C ¿verdad? el nombre del usuario en las descargas el nombre de la hoja índice a las hojas es una copia y ahí se haga clic solo una vez entonces para quitarle toda esa descripción al hipervínculo lo que tenemos que hacer en este caso es modificar pero si no cuando usted lo está creando acá en la información de pantalla en este pequeño cuadro de diálogo que se abre ahí es donde se tiene que escribir una descripción para evitar que aparezca toda esa información como por ejemplo ir a la hoja de marzo aceptar como ya el hipervínculo está ¿verdad? aceptar ir a la hoja de marzo mire que diferente ¿verdad? que se muestre toda esa información muy bien aquí yo voy a hacer un hipervínculo para irme moverme dentro de esta misma hoja por ejemplo vamos a colocarnos acá vínculo estoy en la hoja de marzo pues aquí mismo lo quiero ¿verdad? aquí mismo en la hoja de marzo y acá es donde yo voy a establecer escriba la referencia de la celda vámonos a la A 5000 mire columna A fila 5000 información en pantalla aquí le vamos a supongamos que allá tenemos los datos que tenemos ahí supongamos que ahí tenemos una tabla de consolidados una tabla de consolidados es lo que tenemos mire A 500 A 5000 perdón aceptar mire el texto no se lo modifique eso me faltó modificar hipervínculo acá ¿verdad? consolidados 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 quiero que me aparezca aceptarme dentro de la misma hoja ¿verdad? me estoy moviendo no necesariamente los hipervínculos van a ser para irnos a otra hoja o a otros libros o a una dirección en el internet sino que también en Excel ya que tenemos el millón y usted tiene bases de datos extensas ¿verdad? por ejemplo por ahí hay una que se utiliza en Excel básico que tiene 16 mil datos pues entonces esa si usted necesita desplazarse de forma rápida ¿verdad? con los vínculos pues es una una forma rápida de poderlo hacer mire y ahora acá ¿verdad? supongamos que aquí tenemos por aquí había otro libro que tenemos acá aquí tenemos hola yo hice un hipervínculo en febrero pero cuando yo selecciono febrero no me envía la hoja sino que se va a la a la celda a uno de esa misma hoja y le puso en ir a porque vaya aquí aquí voy a hacer el aquí voy a hacer el vínculo para irme al inicio mire porque aquí estoy en la 5000 ¿verdad? entonces ya pegué algo para que no no se vea pues que no no llegamos a nada ¿verdad? entonces acá me voy de nuevo al vínculo y acá le voy a poner pues ir ir a inicio ¿verdad? o arriba si ha fijado que en las páginas están estos vínculos para ir arriba al final ahora acá es donde usted le tiene que colocar a qué celda se quiere ir escriba la referencia de la celda aquí como pero en este caso yo me quiero mover a la hoja a una hoja diferente entonces la hoja diferente usted la tiene que seleccionar acá por ejemplo yo estoy en la hoja de marzo si yo de acá me quiero ir a la hoja de noviembre yo la selecciono pero yo no la voy a seleccionar porque este hipervínculo es para irme hacia arriba ¿sí? ya voy a hacer el de para irme a la hoja vamos a ver a uno vamos a ver qué información se va a ver en pantalla porque ya no quiero que se vea ahí nos vamos a tardar unos dos minutitos más ¿qué información quiero que se vea en pantalla? pues inicio ¿verdad? para que no se vea toda esta gran descripción ¿verdad? aceptar ir a inicio ahí estoy dentro de la misma hoja moviéndome ahora si de acá yo me quiero ir a otra hoja ¿verdad? vengo y acá yo voy a colocar hacia qué hoja me quiero ir por ejemplo ir a hoja de vamos a ver a noviembre no hemos hecho hipervínculo ir a la hoja de noviembre y acá usted tiene que seleccionar la hoja de noviembre ¿verdad? ¿en qué parte de la hoja de noviembre yo quiero ir? pues al inicio a la uno aceptar mire y aquí estoy en noviembre ¿verdad? buenas noches Stephanie muy bien bueno hemos terminado no sé si hay preguntas son las ocho y dos pero los que no tenemos otro curso podemos por aquí resolver no sé si le funcionó Xiomara irse a otra hoja seleccionar la hoja sí eso no había hecho no había seleccionado la hoja ajá no había seleccionado la hoja no se selecciona si se va a mover dentro de la misma hoja pero si no también Marilu feliz noche pero si no ahí mismo usted tiene que seleccionar la hoja ¿verdad? gracias no falta me retiro también dice muy bien feliz noche bueno vámonos todos ya entonces a comer y otro a clase ¿verdad? que pasen una feliz noche bendiciones para todos que tengan un buen descanso nos conectamos de nuevo el día de mañana bendiciones para todos buenas noches gracias 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 Chaser